Muchas son las peticiones, también los agradecimientos. Estamos acá precisamente en Santa Marta de Buenos Aires, de Punta Arenas, donde llegó hoy el grupo de romeros de Cotobrus. Aproximadamente 250 personas que salieron hace tres días y que caminan hacia los pies de la negrita. Veamos aquí parte de las imágenes. Con la esperanza en el corazón, envuelto en necesidad. Comienza mi ruta, empieza mi prueba, en romería hacia ti iré. Ese problema, quizá tan grande, quiso madre ofrecer. Aún con cansancio, hambre o frío, tu santuario alcanzaré. Es muy largo el caminar, solo no estaré. Tu mando es mi abrigo, mi fe alimento, contigo nada temeré. Madre santa, virgen de los ángeles, hazme compañía cuando la noche me alcance. Mi negrita, toma mi cansancio, recibe nuevo. Nosotros también tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de estos romeros, quienes nos manifestaron por qué hacer esta peregrinación. De ahí, hoy la vi como feillo ya en la última cuesta. Ajá. Sí, me quise descomponer. Bueno, ahí venía con la compañera, esta sí se nos descompuso ya cuando llegó. Este... Pero... Sí, no. Aquí uno le pide a la virgen que le ayude, que lo empuje, porque ya, verdad, uno... Lo último ya uno no puede, pero... Uno con la fe, puede. De... ¿De dónde es vecino? De San Antonio de Zabalito. Ajá. ¿Algún motivo en especial? Eh... Sí. Yo tengo una promesa. De hace... ¡uh! Veinticuatro años. Y espera cumplirla en esta romería. Claro que sí. Segunda. Ajá. ¿Y este año cómo lo ha visto? De momento, gracias a Dios, súper bien. Eh... Solo que me arratono mucho. Pero muy, muy bien, muy bien. La verdad, no me puedo quejar. ¿Por qué hace la romería? Esta, por una promesa del año pasado. El año pasado iba por un milagro y se me cumplió. Entonces, yo le he ofrecido a ella que yo le venía a pagar con otra romería. Entonces, estoy... En agradecimiento. En agradecimiento. ¿Algún motivo en especial esa...? Bueno, eran muchos, pero muy especial. Teníamos uno de una sobrinita que tengo. Es mi ahijada también. Tiene cinco años. Pero ella tiene un sistema de vida como de un niño de ocho meses. Y tiene parálisis cerebral, tiene parálisis facial. Ella tiene autismo, no camina, no habla, nada. Entonces, le prometimos a la Virgen, tanto a mi hermana como yo, un milagro. De que ella, por lo menos, fuera evolucionando poco a poco. Y gracias a Dios, hemos visto el milagro. Entonces, gracias a ella estamos otra vez aquí. Gracias a Dios, voy súper bien, porque el año pasado sí me fue bastante feo. El año pasado se me hincharon los pies, se me quemaron, se me hicieron ampollas. De todo me pasó el año pasado. Pero gracias a Dios, este año ya voy mejor. Le mandé una petición por mi pensión por invalidez. Y la logré. Me pensionaron por invalidez en noviembre. Entonces, ahora voy a agradecerle a muchos que llevo. Eso es lo importante, ¿verdad? No solo pedir, sino también cuando Dios y la Virgencita hacen esos milagros de Dios. Exactamente. Porque a mí, yo sé que fue un comité calificador que me pensionó, pero también fue la intersección de ella ante su Hijo Sagrado, el Señor Jesucristo. Entonces yo, no, yo tengo que hacerla desde San Vito. Y puede haberla hecho Pérez de León, pero me nació un anuncio de la emisora de San Vito. Usted sabe que yo la voy a hacer de San Vito. Y tengo una operación en la espalda hace dos años. Y me eché así. Y mi hija me ha socorrido. Un día como hoy me socorrió. Yo eran 38 kilómetros, creo. Pero caminé 23 y medio. Y ahí, en partes que no podía, entonces ella me jalaba. Precisamente hay un trabajo logística bastante grande, bastante importante, donde los romeros de Cotogruz reciben todo el apoyo por parte de esta comisión a cargo. Nosotros conversamos con uno de sus integrantes y nos explica todos los detalles. Gracias a Dios, muy bien. Hasta ahorita está cayéndonos agua, bueno, relativamente un poco de agua, que eso uno piensa, porque el efecto en los pies afecta más en cuanto que esté húmedo que esté seco, aunque increíblemente el calor también afecta. Pero relativamente las tres etapas han estado muy bien. La gente se le ha recomendado al caminar que no se maltrate mucho, que sepa llevar su paso. Y las lesiones que hay es la normalidad que se da en este trecho, que es ya varios kilómetros, ¿verdad? Don José, bueno, salió un grupo y cada día se van incorporando más personas a este. Sí, sí es correcto. Lo que pasa es que hay por situaciones de laborales o de permisos y todo eso, entonces hay gente que se va incorporando aquí o ya sea en la Fortuna de San Pedro o en Pérez Celedón. Entonces, se está esperando que llegue más gente. Es muy posible que se pueda engruesar un poquito el monto, tal vez de 50 personas más por ahí. Bueno, es un trabajo bastante importante el que ustedes hacen con mucho amor y mucho cariño para todos esos devotos. Mira, es que esto nace también de una experiencia en el cual fueron muchos años y que también a través del tiempo, de la historia y entonces de la experiencia, se va haciendo un cúmulo de cosas que hay que hacer para que esté bien el Romero. Entonces, uno se va integrando a estos equipos de trabajo y ya hacemos áreas, ya hacemos quien hace ciertas labores. Entonces, es bueno tener el equipo porque tenemos acompañamiento entre todos. ¿Cuántos romeros van ahorita? Ahorita hay 98 mujeres y 84 hombres contables, ¿verdad? Pero hoy se unen aquí y mañana se unen también y en Pérez Celedón también. Bueno, les quedan etapas más difíciles, ¿verdad? Como es el ascenso. Sí, el ascenso siempre es difícil, pero lo que pasa es que es un arrastre de ya un cansancio. Entonces, el factor noche y desvelos es un factor bien importante y lógicamente el caminar. Pero el ascenso siempre ha sido difícil a nivel que son de Pérez Celedón 40 kilómetros y el cambio de clima, que es relativamente muy fuerte, nos afecta a muchos, especialmente en la presión sanguínea y todas esas cosas. Pero esperemos en Dios que el clima esté bien y que podamos ascender y que todo transcurra de la mejor manera. De aquí de Santa Marta se dirigirán este sábado hasta La Fortuna de San Pedro, luego les corresponde Casa Sinaí y de ahí van a tomar hacia la segunda parte en el Cerro de la Muerte para llegar propiamente a los pies de la negrita el próximo 1 de agosto. Así que información importante, seguimiento a esos romeros que realizan esta peregrinación con muchísima fe, con muchísima devoción. En Cámara Salán Cascante, Carmen Picado Navarro, les informo.